quería compartirles un poco acerca de cómo va mi canal de youtube y ahorita estamos con 644 suscriptores gracias a ustedes por estar pendiente de nuestro canal y suscribirse para seguir haciendo crecer este canal de youtube y tenemos mil horas de reproducción y 62 mil 251 vistas gracias a dios y ustedes que están pendientes de nuestros vídeos en nuestro canal por lo general vemos con la parte de monetización y todavía no cumplimos la meta de los mil suscriptores todavía no las cumplimos tenemos 644 y tenemos aquí 482 horas de reproducción pública pero en la parte de analytics en los primeros dos días este canal les voy a recordar que tiene aproximadamente casi dos meses de estar en la plataforma de youtube y muchísimas gracias a todos los suscriptores y las personas que ven nuestros vídeos pero no se han suscrito les pido que si puedan suscribirse sería de mucha ayuda en nuestro canal así es un poco como vamos en nuestro canal de youtube y el vídeo que tiene más vistas que se publicó el 9 de agosto tiene siete mil 350 gracias a todos ustedes y comenten en nuestro canal en nuestro canal también hacemos short en los short también recibimos muchas vistas y nuestro short que tiene más vistas es este 36 mil 605 vistas y 4 mil 106 me gustan así que gracias a todos ustedes por ver este canal y seguir apoyando gracias a todos bendiciones